Este es Sudamérica, este es Norteamérica, Irlandia, que era de Norteamérica, Eurasia y Australia. Esto era Pangea en 2050 millones de años. Se rompió en dos partes, la Eurasia y la Gondwana. Unas veces, en 2008 millones de años, se rompieron en Sudamérica, África, Australia, India y Antártida. Luego, la Eurasia se rompió en los continentes gigantescos, Norteamérica y Eurasia. Estos continentes se reunirán en más años. Era perfecto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?